Yo como ciudadano, para mí no hay que dejar de una cosa que me den la otra, que me den una queja de zinc, que me den esta cosa. Para mí importante es que yo pueda salir al pueblo y que yo pueda venirme en la moto o en el carro, que llegue al pueblo con lo que yo produzo. Y desde allá es la parte más alejada de nuestro municipio, eso se puede hacer. Que se dan momentos claros, como dice la semana anterior, con un invierno, con una lluvia fuerte, que se viene el volcán, que se daño. Pero es que quienes dicen, no, que esas vías están, vean cómo están las vías, no reconocen el esfuerzo y no han vivido, y no conocen, ni conocen, ni han trasegado, y mucho menos van allá a moverse, o nunca han trabajado en el campo para decir de una manera esa. Hay que reconocerlo, a lo que es por el nombre se le dan nombres, pero la verdad que el trabajo de las vías es el mejor apoyo que se le da a nuestros campesinos, a nosotros los campesinos. Es lo mejor que se puede y que ustedes y que las administraciones hacen, que nosotros como consejo hacemos y que nuestros alcaldes hacen por el desarrollo del campo. Es la mejor manera. Y yo sí le pido a nuestros campesinos que tengamos en cuenta eso, que desde acá, desde este micrófono, desde nuestro consejo, nos damos el nombre a las cosas. Digamos que sin distintos políticos nos han ayudado en el desarrollo del municipio y que nosotros desde el campo, los invito a seguir haciendo parte de nuestro municipio activo, fuerte, desarrollándonos a través de eso, de las vías, y que agradezcamos eso y que lo sigamos haciendo y trabajando por ese desarrollo de nuestras vías y de cuidado de las mismas. personas. Es por eso que es importante lo que se dice que se anuncia, seguir trabajando lo que se viene haciendo y lo que se va a seguir haciendo. En todas las demás obras, pues, como usted ya lo explicó, ¿para qué se dudar en eso? Señora Calé, en el 2016, por allá tocamos un tema que yo de pronto quisiera que usted, como usted, así le da que raspar la olla como fuera, un tema que tocamos alguna vez, es que no sé por qué no hace usted, o hacemos desde acá, que usted pudiese hacer las huellas de alimentación y mejoramiento de la subida de sanitario. No sé si podría hacerlo, pues, esto se puede hacer, como se hace el trabajo formal, se puede hacer también. ¿Cómo se le podría también decir que pronto la alcaldía nos podrá dar a la primera parte? Es que allí llegamos todos, allí es para el servicio, ahí sí que es cierto que ese sí es de todos, esa es la única de todos. Entonces, podemos decir, bueno, pues las juntas de acción comunal de pronto dicen que corresponden 250 puntos, pues, denme 240 y yo pongo 10. La junta de acción comunal dice, bueno, yo aporto 10 puntos, la otra junta aporta otros 10. Y la alcaldía coloca el material, la arena, y toda la comunidad aportamos la mano de obra. Sería para mí, de costos, si usted, con una idea, si usted la ve, el diablo, de pronto, pues, como digo, hasta la parla, o ya por ahí tiene que estar en la mitad de la vida. Pues, de todo lo más, porque a todos los concejales, a todos los concejales, abonar el presidente y a la mesa directiva de usted, señor Rafael, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Rafael, que ya pasaron a la radio, pues, nunca. Muchas gracias, señor presidente, muy buenos días, honor a los concejales. Un saludo cordialísimo para nuestro alcalde, que voy a decir, alcalde, muchas gracias. Pues, a tal, alcalde, siempre el acompañamiento ante el Consejo Municipal, en los periodos que, como alcalde, Dios le permitió estar. Siempre el acompañamiento de usted ante nosotros, en el inicio, en la terminación de los periodos, de verdad, que para nosotros es de suma importancia y de un agrado total. Felicitar al alcalde y todos esos proyectos tan importantes que se han logrado, y todas las ayudas que usted le ha podido hacer a la gente humilde, y a la gente humilde, que es el alcalde de los Unidos. Que tuvimos un alcalde, del campo, netamente del campo, con orgullo. Un alcalde del río de los Aires, que representó todas las guerreras. Y agradecerle desde ya, alcalde, todo lo que ha hecho, y lo que va a hacer en estos meses de gobierno, que para usted como a nosotros nos queda. Lo que ha hecho y lo que va a hacer en estos meses, pero especialmente en los años. Muchas gracias, alcalde, por esa panachada. Muchas gracias, alcalde, por ese pavimento que, como usted lo decía, lo requiere en Tasturias como en los años. Un pavimento que lleva años, ya, de anterior. Bueno, agradecerle, y ojalá, honorables concejales y a quienes nos siguen a diario, por las redes, por YouTube, esa aclaración tan importante que hace usted, preferente a los comentarios de chisme, comentarios politiqueros del 6. de los supuestos 500 millones. Qué bien, alcalde, que usted aclare esto ante la comunidad. Qué bien. Para que no sigamos desinformando. Decirle, alcalde, que... Cuando estuvo el secretario del gobierno de uno de las sesiones pasadas, en nuestro control político que ejercemos como derecho constitucional, pues le hice requerimiento al secretario del gobierno sobre unas solicitudes, no sé, creo que es ya el punto que usted las conoce, por parte del presidente de la María, unas solicitudes sobre la Escuela de la María, que también está un poco deteriorada, y yo pienso que siempre bastante. Como dijo el Honorable Concejal Tobias Salguero, así se ve en la pasta de la hoja, pero tengamos en cuenta esta escuela. Incluso me atreví, y sigo atreviendo al alcalde, a decir que, con los honores concejales, debemos, nosotros también, bienes, que debe estar dentro de las facultades, de mirar los recursos del COMPES. Yo siempre he dicho, los recursos que le llegan a nuestro colegio, son recursos de los alumnos, y la María tiene alumnos en el colegio. Y lo decía, incluso el informe que nos da al secretario de gobierno del Dote, y tocó recortar un poco el recurso para transporte escolar este año. Con mucha razón se recorta. Ya por día el gobierno nacional, apretando al cinturón, ya por día el gobierno nacional le pide a los municipios y les pone cargas más grandes, recursos, lo cual, pues, los recursos de nuestro municipio no alcanzan. Y sabemos que en el COMPES yo quiero seguir en este tema los recursos que le llegan al colegio y me creo que tengo conocimiento de que a veces los gastan de cosas que no lo necesitan. Los gastan de televisores que no ser detectados de las mismas casas de los mismos docentes. Y creen que no, donde eso no es justo, cuando una escuela, por la mayoría, necesita de organizarlas. Cuando unos estudiantes necesitan de ese transporte escolar, qué bueno que se pudieran hacer un convenio, que el rector y la comunidad, incluso le decía a ellos que no nos dieron que ya por lo que la vía para este momento incluso alcalde para que mi información de todos, pues en este momento la vía prácticamente está sellada, puesto que se está haciendo. Ya ayer se hizo una huella en el sector de Prada, pero creo que se arranca también ahí donde donde Chucha, lo cual, pues no va a haber vía ni por el tanque, ni por los tanques, ni por los de Cárdenas, ni por ahí, porque ya hoy se inició ahí donde Chucha. Y pues el capacidad que sigue todavía cerrado con las veces que, gracias a Dios, usted ya hace el piso, ya las van a 15 días. Entonces, ojalá y esa comunidad los los directivos o la asociación de padres de la María la comunidad a mí me habló y quiero que yo la acompañe y yo les dije y les explico eso, no podemos seguir en las instituciones educativas trasladándole todo la carga a los alcaldes en este caso a los alcaldes en este caso a los recursos de la educación donde si se expresa la fuente escolar pues no se van a poder agregar más escuelas sabiendo a sabiendas de que al colegio llegan los recursos importantes por cada alumno que estudie allí. Y también esa reunión que he comprometido con la vereda la María y traerlos y llevarlos totalmente gratis a que nos las saquemos donde soy yo rector a que la asociación de padres de la María y le exijamos que nos ayude a arreglar esa escuela con esos recursos con algunos recursos no podemos seguir permitiendo que esos recursos y es más nosotros por la misma asociación el colegio tiene que debemos incluso en el próximo periodo invitarnos acá abrirle los ojos a quien vive como como nos ayuda a que esos recursos de compras el colegio en algunos ser trasladados para las mismas escuelas todos sabemos que a la comunidad cada rato nos cierran las puertas de las escuelas donde no nos permiten hacer ninguna actividad donde no le permiten a las escuelas hacer un pasar al menos para los mismos fórmulos de la misma escuela no lo permite pero sí tienen que los recursos del municipio que deben ser invertidos en transporte escolar también alcancen para arreglar toda la escuela es imposible el colegio entonces es eso el calde que de pronto de pronto no sé hacerla y lo posible por hablar con el rector de un convenio que ponga algunos recursos de esos de colegios acá le felicitar felicitarle de verdad de antemano agradecerle toda esa gestión alinable el comportamiento suyo donde es y fue el mismo el campo cuando estaba en el banco y como alcalde de verdad que eso se le admira se le felicita y ese es el trabajo importante que usted lo realiza realizó y seguirá realizando con nuestros municipios muy mil felicitaciones y mil bendiciones que Dios siga dando esa fortaleza de trabajo alcalde para nuestros municipios muchas gracias presidente muchas gracias tiene la palabra una aclaración para como que para expresar el honorable cuervo sobre el cómics del colegio de pronto importante sería que creo el 4 de marzo en estos días de marzo se va a organizar una audiencia de cuentas del colegio sería muy importante que ahí asistieran los consejales y en la rendición de cuentas del 2018 pero el 4 de marzo hay un banquete que es ya hoy está en el yo y luego tomar en cuenta esa reunión de cuentas y luego en la siguiente reunión es decir asistir y probar que la comunidad asista y que hay que saber en el próximo punto bajar porque es la rendición de cuentas el colegio para así tener fundamento y decir porque hay apresenta todo bien entonces para la opinión asista a la lectoría que se diga al consejo al consejo a él o al consejo directivo al consejo directivo de la institución es como es decir es a quien más el consejo denunciar el mayor o más también el sistema para que se atorque de la información y de cómo se hace el presupuesto si nadie más estaba preguntar pues para dar respuesta a alguna solicitud de los señores concejales agradecerle el aporte de la consejera judí no le preocupe pues de pronto las malas difamaciones que realizan personas inescrupulosas o de pronto tendrán fundamentos bueno no sé dice el gobernador si la gente lo dice pues hay que hay que dejar que la gente lo diga pero la mejor encuesta la mejor solución se hace las comunidades son las que saben eso que por las redes comentó Julanito que este aquí solo que no sabe el casco urbano o que tiene un interés o aquello no hay que preocuparle ni tampoco el que y pues a esto lo sometí desde el momento que estábamos en campaña decían que el alcalde no podía dar una firma si el exalcalde no le autorizaba y muchas cosas y eso siempre y en la política es así digamos de los próximos candidatos habrá ganas de una cosa la otra uno de una otro de otra entonces honorable de todas maneras gracias por su apoyo por su ajuste por su inconformismo a estas críticas de verdad que sí pero por ejemplo miren la vereda San José yo pienso que fue una de las veredas que no mucho apoyó la candidatura de este alcalde pero hay hoy en día preguntas en ese proyecto que el señor gobernador de Dios sumado a esto ahorita está por aquí el señor desde el gas que venimos a unos temas de la vereda de San José de gasificar entonces esa mejor respuesta el campesino es el que ya no sufre esos patisales que no sufre esos patisales son los que verdaderamente lo debería preocupar si ellos están inconformes entonces eso es una vía gracias a Dios y mire Dios sabe cómo hacer las cosas y hemos sido bendecidos en este periodo si él se derrube si hubiera venido estando ya la obra entregada o liquidada estaríamos metiéndose en grandes líos afortunadamente el gobernador no puede sino decir le adiciono 3.000 o 4.000 millones de pesos más y cuadren ese error yo ayer estuve por allá mirando la nueva vía que les toca a esa gente que fue embotellada ya gracias a Dios y pues ya nuevamente quedan con la bandera nos toca volver a hacerle huellas que si ya nos toca a nosotros pero entonces el honorable concejal de verdad que no le preocupen cuando personas pues hacen o llaman la atención de esta manera difamando más del otro era yo pensé que eso se había acabado porque era la forma de hacer política antiguamente si así era yo hablo más del uno yo hablo más del otro de esa manera y criticar a la administración es muy fácil muy fácil porque pues primero está gobernada por seres humanos que también tenemos errores y defectos y segundo pues siempre mire han pasado siete administraciones con la mía y pues seamos realistas en las últimas dos administraciones que se ha visto ese empuje tan grande de mejoramiento de vida de huellas pregúntele a la gente de la H y lo dicen es que de tantos años para acá es que ya uno ve que no queda en los carros pegados y salió de este y cayó el lodo claro estamos en una época de invierno de los tres años y dos meses que estamos completando hoy de enero 16 de 2016 a marzo hubo una sequía dura hubo una sequía dura que fue cuando de ahí nació el acueducto de pomponada de la H porque hubo un veranito duro de resto no lo ha habido no lo ha habido que la gente no entiende y la gente de pronto no no quiere entender y es una obligación del alcalde de la consumida claro que sí pero es que aquí más de un más de un desastre que se tape que se tape y que coja por el centro de la mía no lo vayan por el cabello de ahí lo pasa pero que diga que es que ya no se pudo y no hay pasos no hasta ayer salió una turba por donde un camión que estaba en la valía de los carisusos salió por donde y es una de las 10 más delicada entonces al final no nos preocupe eso pues como dice el normal castaño que hay por ahorrar la razón y pues seguir trabajando que es lo que nos toca no nos toca trabajar hay que hacer a la maría se le pegó un buen avión en la escuela ahorita vamos a ya en Churda se termina la subida que llamamos la subida de mil dojos también que es una nueva y ya pues empalmamos con la uventa del baño y ahí nos queda el tramo de don Luis aquí a la entrada del capacete del desecho y ya con eso le pegamos un buen avión y si se nos da lo de las placabuellas con lo que está haciendo hoy Asturias donde don Pedro y eso la verdad que va a ser una de las vías que va a quedar un poquito más subsanadas en ese aspecto entonces gracias honorable por su intervención el concejal Tobías que dice que evaluemos el tema de la guía al cementerio pues la verdad no lo tenía contemplado déjeme yo mío porque no sé cómo está catalogado ese ramal si es una vía terciaria o no es una vía terciaria o mirar a ver por dónde podemos pegarle empujón hablar con el sacerdote a ver hasta dónde pudieran ellos apoyamos pero vamos a hacer la decisión a ver por dónde podemos nosotros así sea que el alcalde ponga la arena que es lo más fácil o lo más fácil ya que tenemos las roquetas porque eso también vale plata un viaje a arena no deja valer doscientos y tres mil pesos puesto acá a todo costo sin ganarse un solo personaje entonces déjeme lo organizamos honorable concejal bueno lo de la escuela la maría pues sí hayan llegado varias solicitudes no están las que estamos mejorando la verdad que no es una escuela que le pusimos el año pasado con la ayuda de la comunidad de la comunidad una iluminación al polideportivo al igual que al tomonito y al igual que abejas y la célula también entonces déjeme mirar que nos quedan unos salditos pequeños de seis siete milloncitos y le podamos pegarme el pujón creo que al techo y en la cultura pues ya más fuera la carrera de la maría pues ha sido una comunidad muy colaboradora en este aspecto entonces déjeme hacemos todo lo posible para poder pegarme el pujón sin embargo la gestión que usted va a hacer con el señor rector pues la veo viable para que la goten hoy nos entregaba una rendición de cuentas donde el año pasado tuvieron ingresos de 126 millones de pesos al municipio pues le llegan creo que le llegaron 134 pero de ahí sacamos la alimentación el transporte escolar y lo que nos queda lo metamos metiendo en esas seis escuelas entonces pues no vimos sobre la ingresión de ellos pero pues sé que también tienen que darle papelería marcadores a las diferentes aulas pero pues si ya es de que pronto ustedes le pidan a ellos que inviergan en esta escuela y si no pues vamos a hacer todo lo posible por esos sanditos que quedan chiquititos de raspada de olla que ustedes llaman entonces mirar a ver cómo podemos dejar viable esta escuela en cuanto al tema de impuestos decirle que hoy se está cerrando el primer capítulo del 90 por 100 vale la gente ha acudido el día de ayer y ya inicia el 75% el 75% ya viene con acuerdo de pago entonces si ha dado resultados si los comerciantes han llegado es uno de los pocos municipios que hizo este tema del 90% pues al final como nos pasó aquel día que estábamos aprobando ese proyecto temen los consejos meterse en el camisa donde se va temen los alcaldes enredarse pero las decisiones hay que tomarlas hay que tomarlas y comer el riesgo yo siempre le digo qué es lo peor que me puede pasar entonces no tal cosa bueno entonces prepararse por si hay una demanda a veces de pero ya cuál fue la salvación que la gobernación que le hace con toda la legalidad con el área jurídica para todo el departamento pues le dio el visto bueno y lo aprobó porque nosotros íbamos a presentar otro proyecto ¿se acuerdan? basado en la ley de financiamiento que eso lo daba hasta el 70 pero una vez nos dio y el tribunal le dio el visto bueno apalante y hagamos entonces nos evitamos de presentar ese otro proyecto con ustedes entonces básicamente lo normal es decirles pues que eso era como un recuerdo por ahí viene don Hernando de la central de mieles que fue muy recomendado viene el día sábado quien es la persona esperamos nos ayuda a poner en marcha esta central de mieles yo quiero que ustedes hicieran el esfuerzo yo hice el esfuerzo el gobierno nacional hizo el esfuerzo eso no puede quedar como llaman por ahí el elefante de una huella cerrada hay que ponerlo a funcionar hay que invertir en una platica pues yo ya cuadré con él que hay que hacer como para que nos ayude a poner en marcha esta central de mieles está aprobado por la asociación de paneleros entonces pues esperamos de esa manera poder finiquitar y poner en marcha esta obra del ministerio nacional el tema del puente eso lo tiene la Contraloría Departamental General Fiscalía de todo el puente igualí nosotros que hicimos ya colgamos los estudios y diseños nuevos de la solución que hay como eso era platas de local regional o sea que lo maneja el DNP estamos a la espera que ellos digan si le damos más plata y lo hacemos nosotros o sigan haciendo ustedes o no hubo que cambiar todos los estudios todos los diseños que se hicieron con profundidades hasta ancladas hasta de 16 metros bases ancladas hasta de 16 metros de profundidad tal vez no lo ejecutaremos nosotros tal vez con el procedimiento que lleva eso pero si dejamos ya adelantado todo el tema de pronto quede un alcalde que amigo que le permita decirle bueno aquí están estos estudios dicen terminenlo usted vaya a tocar la puerta allí le pueden recomendar algo de esa persona listo entonces de esa hora que tanto lo necesita el tema de Guadí y el tema de Fresno y el tema de Palocabí entonces honorables mientras tanto invitarlos a lo que decía la consejera Judí a que no se presten no se presten para para ustedes hacer política sembrando odios menos en contra de ustedes mismos nuevos y menos en contra del alcalde pues no hay problema pero esto se acaba esto se acaba en 10 meses en 10 meses se acaba el año y en 8 meses ya se acaba el tema de la elección que harán algunas recillas como siempre pero al final mire que no no vale la pena uno que está aquí que tiene lapicero todavía que maneja el presupuesto se da cuenta que no vale la pena porque ya se acaba y entonces este alcalde queda otra vez como un civil muchos de ustedes quedarán como otros civiles también cae arriba y cae abajo y lo que necesitamos es dejar amistades claro no quiere decir que tengan que apoyar el mismo candidato todo y ojalá Dios ponga el mejor para Palocabí pero que no se permite de que eso rompa que eso distribuya el rompo fragmento del consejo municipal de esa armonía tan bonita que venía 2017 y 2018 y ojalá no perpetre ese no penetre ese record de la política del odio en ustedes en esa amistad tan bonita que como lo veía tomando timbre en la esquina allí muchas veces ojalá siga de esa manera sería algo muy bueno para nosotros yo como alcalde no permito no pienso terminar amistades por política porque ya que Dios nos dio una experiencia y usted nos permitió el que esté con el que le parezca del color que sea y si es afín con el que de pronto yo escuchando las propuestas de apoyo pues bien y el que no lo apoye pues también bien pero no vamos a permitir de que de pronto esto no lo apropa amistades y es lo que más ojalá el consejo en pleno no se preste para esas cosas de pronto de sembrar odios y cizales bueno honorable muchas gracias presidente por la intervención yo tengo que tener una reunión con el señor de Sartigaz entonces muchas gracias y Dios los bendiga gracias muchas gracias gracias por acompañarnos por acompañarnos en los temas que nos confían en la administración de nosotros igualmente pues nos vamos a comentar ya nos está para adelante y nos va a tratar de que un buen día entonces siempre le digo en la administración por favor sexto lectura de comunicaciones resolución número 08 resolución número 08 de febrero de 28 de 2019 por medio de la cual se reconoce el pago de honorarios causados por sesiones ordinarias del mes de febrero a los honorables concejales del municipio de Palo Javier de Tolima la mesa directiva del honorable consejo municipal de Palo Javier de Tolima en ejercicio de sus facultades legales y especiales conferidas por el artículo 313 de la constitución política la ley 17 de 2000 y la ley 1368 de 2009 considerando que la ley 136 de 1994 estableció un reconocimiento de honorarios a los concejales que asistieran a las sesiones ordinarias y extraordinarias que el artículo primero de la ley 1368 de 2009 modificó el artículo 66 de la ley 136 de 1994 en el cual establece que de acuerdo a la catedralización establecida en la ley 17 de 2000 el valor de los honorarios por cada sesión a la que existan los concejales se incrementará en un porcentaje equivalente a la evaluación del IPC durante el año inmediatamente anterior que el decreto municipal 063 del 11 de agosto de 2018 el alcalde municipal de Palojamiento Colima clasificó al municipio de Palojamiento en sexta categoría que de conformidad con los establecidos del artículo 15 del artículo 15 de la ley 7 de 1993 modificado por el artículo 3 de la ley 797 de 2003 y el decreto 063 de 2018 deben enviarse obligatoriamente al sistema general de seguridad social en pensiones entre otros los servidores públicos que mediante resolución 1414 de 24 de abril de 2008 expedida por el Ministerio de Protección Social en su artículo 2 número 2.1 establece que el concejal autorizará al pagador de los aportes de los concejales para que le descuente de sus honorarios el valor total del aporte de atención y ADL caso en el cual la entidad territorial asumirá directamente el aporte correspondiente al sistema de seguridad social en salud y el correspondiente general de seguridad social en pensiones con cargo a los honorarios de los concejales mediante el uso de la línea integrada para la liquidación de aportes que el numeral L del artículo 41 del acuerdo 07 de 2018 establece dictando resoluciones para el efecto de reconocimiento de honorarios a los concejales que por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias tengan derecho y ordenar su publicación en el medio oficial de información del consejo artículo 65 y 25 final de la ley 137 de 1994 que la mesa directiva de la corporación conoció y estudió un control de asistencia para determinar quiénes de los concejales tienen derecho al reconocimiento de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones ordinarias de la corporación durante el mes de febrero de 2019 que conforme que conforme lo dispuesto por el artículo primero de la ley 1368 de 2009 los honorarios de los concejales se incrementarán anualmente en un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios del consumidor IPC del año inmediatamente anterior que el índice de precios del consumidor IPC fijado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de la Nación para la vigencia 2018 fue de 3.18% arrojando una base para la vigencia del año 2019 por la suma de 120 y 125 pesos de moneda corriente que de acuerdo a la liquidación realizada con base a lo señalado en la ley 1368 de 2009 el valor por día de excepción de los honorarios concejales es por la suma de 124.460 pesos de moneda corriente por anteriormente después fue resuelto artículo primero reconocer la asistencia de los honorarios concejales a las sesiones ordinarias del primero al 28 de febrero y ordenar el pago de honorarios para que con cargo del presupuesto aprobado por el Consejo Municipal de Paro Cabello vigencia del fin 19 y premio ayer de requisitos legales se cancela en la suma de 11.859.555 pesos así por segundo de acuerdo a lo señalado en la ley 137.994 la ley 368 de 2009 y la resolución 14.14 de 2008 ordenen se descontar de los honorarios de los concejales para el sector de cancelar los meses de enero y febrero de 2019 al fondo de pensiones y a él en cumplimiento de los subrecidos de los granitos en el sector de los subrecidos de los subrecidos